Aquí se va a plasmar en definitiva todo el acervo cultural de Catamarca en sus distintas manifestaciones, tejeduría, poesía, letras, arte, historia y bueno, también digamos toda la parte institucional referida a lo que es turismo y cultura. ¿Cuál es la impresión que se lleva la gobernadora luego de esta visita? Y según las conversaciones que tuvimos con ella, la mejor. Le ha gustado el edificio, se van a hacer algunos ajustes con referencia, con algunos puntitos, en los cuales está trabajando aún el Ministerio de Obras Públicas y bueno, después el paso a seguir es hacer todo el montaje de la casa, que eso ya le corresponde a la Secretaría de Estado de Cultura. ¿Fecha de inauguración? Todavía no lo ha estimado la gobernadora, pero posiblemente sea para el otro año, ya veremos. No faltará mucho tiempo, estamos ya en la etapa final, así que estamos trabajando junto con la gente, digamos, de la Secretaría de Estado de Cultura y bueno, con las personas, digamos, que están desarrollando todo lo que es la línea de diseño y el montaje de la casa en sí. ¿Cómo se está trabajando el tema de, digamos, congeniar el tema de, digamos, arquitectura antigua con estilo colonial a lo que es la actualidad y lo moderno? En realidad la adecuación de, digamos, el eclecticismo este entre lo que es una casa tan antigua, se ha tratado de recuperarla, eso lo puede explicar mejor la gente de Obras Públicas que estuvo trabajando, que está trabajando todavía acá en la obra, de dejar el edificio en, digamos, la situación original, salvo algunas salas, como por ejemplo de antropología, que tiene algunos, digamos, puertas de blindex y la adecuación, digamos, en la actualidad se da a través de los mobiliarios, la iluminación, el contenido y también obviamente la instalación del bar y de la sala de merchandising, digamos, que eso le da, digamos, sí un marco renovador y lo pone a Catamarca, digamos, así a la altura de los distintos centros culturales o museos del noroeste argentino. Bueno, la gran diferencia de esta casa de la cultura es justamente toda la parte de tecnología que se va a poner en valor, digamos, o sea, todos los contenidos van a ser volcados en soportes tecnológicos, los cuales van a poder ser, digamos, no tan solo vistos desde el punto de vista visual o auditivo, sino a través de los distintos medios de comunicación, a través de wifi o, digamos, bajadas, digamos, de los contenidos. ¿Se pueden hacer espectáculos, eventos culturales, artísticos? También como casa de la cultura, justamente los espacios aéreos o alguna de las distintas salas se van a poder utilizar como salas de conferencias, de charlas o los patios, digamos, donde se pueden instalar, digamos, algunos escenarios para algunos eventos, digamos, que la Secretaría de Cultura pueda desarrollar en el futuro. Esta casa tiene todavía muchos años de vida más. ¿Qué es lo que falta para su inauguración? Y falta terminar con el montaje de los mobiliarios y los contenidos a mostrar, por ejemplo, la convocatoria de los distintos artistas que van a ir a la sala de exposiciones y ya están determinadas, digamos, las distintas instituciones, como por ejemplo, la Dirección de Antropología que tiene su sala, la Dirección de Artesanía, que depende de la Secretaría de Turismo, también que tiene sus lugares específicos, donde van a instalar, digamos, sus productos para poner en valor. Lo que sí, obviamente, quiero dejar en claro que el objetivo de esta casa es poner en valor, no, digamos, la historia de la casa en sí, sino la historia de la casa en conjunto con la historia de la provincia de Catamarca, no tan solo de la ciudad, sino también abrir los brazos, digamos, para que la gente del interior pueda sentirse representada en este lugar.